Bélgica se impone 2 a 1 a Brasil y despide a Suramérica del Mundial. La última esperanza para Suramérica cayó este viernes. La selección de Bélgica venció por 2 a 1 a Brasil y se clasificó a las semifinales del Mundial. Un autogol de Fernandinho y un golazo de De Bruyne en la primera mitad sirvieron al triunfo de los Diablos Rojos en el Kazán Arena de Rusia. Apenas a los 12 minutos de juego, el mediocampista Fernandinho se anotó en propia puerta en un tiro de esquina. El del Manchester City metió el balón en el arco de Alisson al tratar de despejar con la cabeza. Kevin De Bruyne firmó un golazo a los 31 minutos con un derechazo intratable desde la frontal del área que dejó sin opciones al guardameta brasileño. Previamente, la jugada fue formulada por el tanque Lukaku. Renato Augusto fue el encargado de descontar al minuto 76 tras cabecear un pase aéreo filtrado por Czcino, pero la canarinha no tuvo tiempo para igualar las acciones. La ocasión más clara fue en el tiempo añadido cuando un derechazo a colocar de Neymar, en la frontal del área, fue despejado por la mano izquierda de Courtois. Bélgica se medirá en semifinales a Francia, en una Copa del Mundo que ahora es completamente europea. AFP, Kazán, Rusia